Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 23 de enero y la iglesia dedica este día a recordar al arzobispo de Toledo Estamos hablando de San y de Alfonso Este santo ha sido considerado una de las mayores glorias de la iglesia de España La cual le honra como doctor de la iglesia El santo era sobrino de San Eugenio, obispo de Toledo A quien debía suceder en el cargo A pesar de la oposición paternal, San y de Alfonso tomó los hábitos religiosos Desde temprana edad, en el convento de Agalia, muy cerca de Toledo Del que fue más tarde Abad Fue ordenado diácono en el año 630 y posteriormente, siendo todavía un monje Fundó un convento de religiosas en sus alrededores Siendo Abad, asistió al séptimo y octavo concilio de Toledo Uno de los rasgos más característicos de la obra literaria de San y de Alfonso Es el entusiasmo casi exagerado con el que el santo habla de la Santísima Virgen Y que se debe fundamentalmente al lenguaje mariano que se impuso en Toledo por aquella época El nombre y de Alfonso significa preparado para el combate Si tú haces algo por la Virgen María, la Virgen María hará mucho por ti El trato El trato El trato El trato El trato